La Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón tiene 10 circuitos y la mayor cantidad de estudiantes pertenecen al 01. De acuerdo con el supervisor Jairo Velázquez, el 33% de la comunidad estudiantil está aquí, es decir, de los 35.000 alumnos son unos 11.000. Por eso es que en alguna oportunidad en el año 2011, 2012, precisamente su persona me había entrevistado y hemos presentado en esa oportunidad un trabajo en equipo, en conjunto, el circuito se reúne para preparar el material con el que vamos a desarrollar las clases en ese momento virtualmente, ¿verdad? Y ahora, pues cuando volvamos a la presencialidad, ¿verdad?, prepararles su material a los estudiantes pues para que vean calidad, ¿verdad?, en los centros educativos y más ahora, donde el próximo año y donde diante se va a tener que hacer un plan remedial para recuperar lo que se ha perdido en estos dos años, ¿verdad?, de los estudiantes que no han estado viniendo a clases, se ha trabajado de manera virtual, pero tenemos que, al volver a la parte presencial, pues se aprovecha más el tiempo, ¿verdad? En el circuito educativo 01 hay 27 instituciones de primaria y secundaria.